17 acrobacias de los aviones a escala son los requisitos para puntuar y de paso deleitar al público en el Quinto Abierto Internacional de Aeromodelismo que se realizó en el Club Campestre de Llano Grande, en el que participaron 29 pilotos de 8 países. Vuelos lentos y controlados fueron la clave para que el estadounidense Jason Chulman lograra el primer lugar. Detrás de él se ubicó el español Juan Rambao, ganador de la edición anterior. Ya está viendo aquí que estamos haciendo figuras desconocidas que nunca hemos practicado y ahí su experiencia quizá es lo que me está costando más, pero igualmente está muy, muy reñido. El abierto realizado este fin de semana es considerado el más importante de la categoría.